La Asociación de Editores de Periódicos y la Clínica Jurídica de la Universidad de San Francisco de Quito presentaron una demanda de inconstitucionalidad para que se suspendan las reformas al Código de la Democracia. La norma pasó por el Ministerio de la Ley el pasado sábado y está vigente desde este lunes tras su publicación en el registro oficial. Los demandantes aseguran que la ley viola varios derechos.